Nicaragua reporta crecimiento en la producción de carnes en enero, según el Ministerio Agropecuario. Este mes del año marca un comportamiento similar importante tanto en sacrificio como en producción de carne y en el caso de la producción de leche muestra un crecimiento de 1% el mes de enero del año 2022 frente al mes de enero del año 2023 está creciendo 1% la producción nacional de leche y por supuesto está creciendo el acopio de la leche con 4.8% más está copiando de leche. Tenemos una producción de leche de 33.5 millones de galones ya producido en enero, eso es 1% superior en relación a enero del año pasado y tenemos un acopio de leche muy importante de 14.1 millones de galones, eso significa 4.8% más que enero del año pasado. Es decir, en el primer mes del año bovino está mostrando un comportamiento muy bueno, leche y carne para el desarrollo de este rubro importante tanto en la economía como en la seguridad alimentaria, verdad. Por otra parte, la noticia de producción de carne de cerdo también es muy buena, el país en su primer mes del año, en el mes de enero, tiene una producción de 2.5 millones de libras de carne de cerdo, esto es un crecimiento de 4.3%, es decir, es un crecimiento muy fuerte, muy importante y muy sostenido porque ya lleva 6 años con este que va creciendo a ese ritmo, verdad. Esto muestra también un sacrificio que creció 3.3% y la carne crece 4.3%, eso significa que tenemos más productividad, que estamos teniendo mejores rendimientos, que estamos teniendo mejores rendimientos en el sacrificio de la cabeza de cerdo, verdad, versus lo que teníamos hace 10 años. Es decir, tenemos mejores rendimientos en la producción de carne de cerdo. Así mismo se comporta la producción de carne de pollo y los rendimientos son exitosos en la producción de carne de pollo. Cerró el año pasado esta producción de carne de pollo creciendo 7% y en el primer mes de enero de este año, 2023, la producción de carne de pollo está creciendo 12.6%, es un crecimiento muy fuerte. Tenemos 29.4 millones de libras. Para Noticias 12, Luisa Centeno.